Va a buscar el bloqueo de Inuk, se mete por un espacio donde parecía que era imposible. Costello, el lanzamiento muy forzado, no, es un pase a una mano. ¿Qué te parece esto? Es el máximo votador del partido con 12 puntos, 3 de 3 en el triple. Y 4 de 5 en triples en este cuarto para Vichy Vascogna. O Gringer, como se está, vaya. Se dejó a Kampson y vimos anteriormente ese lanzamiento de Gringer. Qué asistencia ahí, como el que no quiere la cosa para que anotara Costello. En este cuarto, Wade Baldwin. Baldwin casi de espaldas para Costello. Costello que va a encontrar el hueco y va a sacar. Sí, 2 más 1 después del manotazo. Claramente, 24 puntos de distancia, 34-58. Bueno, Rafa Luz intentó una pillería que le salió mal. Baldwin para Fontequio, se deja esa bola. David Walker que no sabía dónde estaba. No consigue convertir ahora a Giedaitis, pero otro rebote ofensivo más. El primero y el segundo. Muy bien, Costello. Contequio en el triple frontal. Consigue anotar. Qué barbaridad que ven. En el ataque de Sunne y Babasket, que llegó, 7 partidos jugados, 18 minutos. Solo 6 puntos en este cuarto también. Está costando mucho a Bilbao Basket en casi 5 minutos. Costello. Hay un error ahí defensivo. La puerta atrás y la canasta fácil. Del jugador sueco. Vasconia, solo 9 puntos en este cuarto. Anotó 11 tan solo en el segundo. El equipo de Alex Monbrú. Va a jugar a Costello. Bueno, pues es que le sale todo. 2 más 1 las faltas de Wittin. Inicia el 1 contra 1. Vemos ahí cómo parece que va a jugar el mano a mano con el jugador que estaba en 45 grados. Pero ataca 1 por 1. Pues a lo mejor ha fallado en este partido tanto como lo que había fallado en toda la temporada. Ahí a lo pasado era muy difícil lo que intentaba Alex Reyes. Primeros minutos para él. Primeros minutos, sí, para Vania Marinkovic. Granger nuevamente para ese lanzamiento de 3 de Costello. Otro triple más que consigue anotar Vichy Basconia. El torno norteamericano para Matt Costello. Décimo triple. 10 de 15, 66%. Y después de anotar un triple, un gorrazo. Vaya partido también de Costello. El Maxiulis tiene que buscar la ayuda. Lo que encuentra es el robo de balón por parte del propio Granger, que quiere montar el contraataque jugando ahí Basconia. Y el Aitis le estrapasa a la esquina. Costello que lo anota el triple. Pero lo que hace es destrozar el aro. ¡Qué barbaridad! Vaya mate de Costello. Todo lo contrario al final. Ves que el equipo va a 30 arriba. Que hay jugadores que están jugando muy bien. Todo el mundo se... Ahí está Balwin. El robo de balón por parte de Damian Inglis, que quiere montar el contraataque. Inglis que mete el cuerpo. Y lo que mete es Costello. Un taponazo tremendo. Buena facilidad para taponar al Costello. Todo el año pasado en Gran Canaria, que estaba a muy buen nivel. Vaya borro. Ahí demostrando el porqué. Se borró tremendo. El juego entre pibos para que se cuelgue ahí del aro. Y sentenciar, si es que no lo estaba el partido. Daño en equipo de mayor entidad. Bueno, junto a Granger, los jugadores más valorados con 23. Y sentenciar, si es que no lo estaba el partido.